Es un centro educativo de gran historia y tradición en este barrio de la ciudad portuaria. En Los Dolores se encuentra el Colegio Sagrado Corazón, que en sus orígenes perteneció a la familia del obispo de León, don Camilo Ballester, que después pasó a manos de las Hijas de la Caridad. Vinculado desde hace años a la Fundación Universitaria San Antonio, ahora es parte también de la Fundación Alma Mater. Más de 200 alumnos, de infantil y primaria, se forman en las aulas de un colegio que ha vivido su jornada de puertas abiertas para dar a conocer un proyecto educativo basado en los valores y principios del carisma vicenciano. Que nos han dado las hermanas de la Hija de la Caridad y que gracias a la Fundación Alma Mater podemos seguir transmitiendo. Es un centro muy acogedor, un centro acogedor muy familiar, que verdaderamente es como si fuera una segunda casa para los niños que vienen a este centro. También es muy importante la gran labor que hace el personal del centro. Desde el cariño, desde la profesionalidad, innovando, aprendiendo, aprendiendo sobre todo de ellos, porque los alumnos son los que más nos enseñan, con un carácter vicenciano siempre, con nuestra Virgen Milagrosa, apoyándonos siempre y siendo nuestra guía. El trato personalizado es otro de los rasgos de esta comunidad académica que vive su día a día como la gran familia de educadores que son. Esto es algo que valoran tanto los pequeños como sus familias. Es un encanto el personal que hay aquí en el cole. Sobre todo es el trato tan cercano que hay. Que los niños involucran mucho, todos los profesores con cualquier niño, con cualquier problema que tengan. Es muy familiar. Entonces es un colegio muy familiar. Es un colegio que yo, sinceramente, cuando dejamos a las niñas, me voy totalmente despreocupado, porque sé que cualquier problema que pueda haber me van a comunicar, pero automáticamente. Entonces, aparte del nivel que hay, que es un colegio con nivel. Yo traje aquí a mis hijos porque yo soy antigua alumna y me gusta mucho el nivel de educación que hay aquí, la cercanía de todos los profesores. Todos nos conocemos al ser un centro pequeño. Y pues yo estoy encantada. Yo soy antigua alumna también, el nivel que tienen los ideales y porque el trato que tienen con los niños y con los padres es muy cercano. Ellos muy contentos con todos los profesores, les van muy bien con los compañeros. La innovación educativa, el impulso al bilingüismo y la promoción de las actividades extraescolares son otros de los elementos que marcan la actividad de un centro muy querido y valorado en este emblemático barrio cartagenero. Gracias. Gracias. Gracias.